Vamos ahora para el color verde Ok A nivel del viaje que estamos haciendo Muchas de las personas Creo que no saben que esa canción es suya Bueno, sí, yo creo que aquí por la cosa Sí, no lo conocen de pronto más Pasó por allá, por Boyacá Estábamos por allá en un viaje Y pasó una situación ahí No rara Yo me vine con la Muy pocos se dieron cuenta El único que se dio cuenta fue el que se vino con la canción Fui yo cuando llegué a mi casa La hice pero nunca pensé Que fuera a ser la canción más viral De los últimos tiempos 116 millones 115 millones de visitantes Bueno, si se la saben La cantan y si no, se la aprende hoy Tu corazoncito está ocupado Yo lo sé Pero tú me gustas Y nada Y te puedo hacer Le tengo una propuesta La tomas o la abeja Yo solo este vijero Routito, dale fuerza Siamos amantes Me sacas un ratito a mí De tarde a tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Y yo quiero mostrarte Siamos amantes Me sacas un ratito a mí De tarde a tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Y yo quiero mostrarte Ay, déjame mostrarte esa boquita Nada más Quiero 1500 besos tuyos Nada más Llámame o te llamo Y la hora ya está Siamos amantes Me sacas un ratito a mí De tarde a tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Y yo quiero mostrarte Siamos amantes Y se viene la vaina Bueno, compadre Yo quiero que usted me repita el pase Pero aquí en la fiesta Con mi comadre Marta Vamos a hacer una recocha espectacular Yo quiero saber Dónde están las mujeres Arriba, 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 arriba Y déjame morderte esa boquita Nada más Quiero 1500 besos tuyos Nada más Llámame o te llamo Y la hora ya está Siamos amantes Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Y yo quiero mostrarte Siamos amantes Me sacas un ratito a mí De tarde a tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Y yo quiero mostrarte Siamos amantes Y dicen por ahí Que para pasarla sabroso Con el gran lodo Hay que portarse Un poquitín ¡Tú más солнor! ¡Tú más fuertes! Nada más fuertes Nada más fuertes ¡Tú más fuertes! Nada más fuertes Dispulso ¡Tú más fuertes! ¡Tú más fuertes! Un immunos